Yo, mi señor Yo, como es Prefiero morir antes y no que sea tarde Porque me mataría no tenerte delante Y quedarme viendo como oscurece el mundo Pensando que el sol no aparece Y si lo hiciese Sería sin brillo y opaco Llámame si tienes un rato o un hueco Para contarte como suena el eco De los pensamientos de los que no me encargo Te dejé por encargo una caja negra Que no pude abrir por si tú lo consigues En los días tristes cuando llueve en piedra Llamo a tu puerta para que me acaricies Estas barras que escribo tienen un motivo Y no es mantenerte conmigo Ni escribir el hit del siglo Busco esa mierda Las escribo porque las anteriores empiezan a cobrar sentido Les empiezo a dar sentido y es consentido y consentido Porque estabas conmigo aunque no estuvieras cuando me salieron Pero ahora tú verás verás que me valieron Es sencillo Recuerdo lo que preguntaste y nunca tuve respuestas tan claras Aunque nunca antes la reflexionase Fue como escucharlas al oído mirando tu cara Pregúntame por ti si quieres conocerte No cambiaste aunque seas diferente Me pierdo si llego a perderte Y búscame contigo para que te encuentres Me gusta verte cuando no tienes que decir Me quedé sin batería y fui a por ti Como el que no tiene fuerzas pa' levantarse Y corre la maratón a las ocho de la tarde Escuchando la música que tenemos en común Porque parece que quien canta eres tú Y los cien años de invierno eterno son verano azul Me toca y me baja de la cru